En el mes de octubre es considerado el mes de la ciberseguridad. Es bueno destacar que en el mundo se pierden miles de billones de dólares en el sistema financiero producto a los ataques cibernéticos. Por eso, desde el 2017, el ITLA apuesta a darles herramientas en talleres, en conferencias a ustedes, nuestros estudiantes y egresados, para que puedan tener destrezas y habilidades en materia de lo que es la ciberseguridad. Deben de aprovechar este festival que con mucho cariño y con mucho entusiasmo el equipo del ITLA ha preparado para ustedes. Tres días de mucho contenido que espero que lo aprovechen. Muchísimas gracias a nuestro rector por sus palabras introductorias en esta apertura del ITLA Security Fest 2021. De inmediato, daremos inicio a la conferencia magistral Seguridad en los Ecosistemas Digitales, a cargo de James Pichardo, quien es ingeniero electrónico de comunicaciones del INTEC con maestría en comercio electrónico en una PEC. Posee más de 15 años de experiencia en ciberseguridad en diversos sectores, como telecomunicaciones, el sector académico, gubernamental y financiero. Anteriormente se desempeñó como director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad, cuya misión es implementar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Actualmente es el director de ciberseguridad CISO de la Superintendencia de Bancos, donde es responsable de gestionar el programa de ciberseguridad de la institución y desarrollar las adecuaciones necesarias a las actividades de supervisión en términos de amenazas y riesgos emergentes. Bienvenido, señor Pichardo. Adelante. Muchas gracias, Paola. Gracias por la bienvenida y gracias a Litla por la oportunidad. A mí me complace muchísimo tener el chance de poder hablar con tantos estudiantes. Por cierto, creo que el Team Onel ganó, porque puedo ver los comentarios en el chat. Hay más de Team Onel que de Sistema Operativo 2. Así que, qué bueno. Bien, les decía que sí, estoy bien contento de participar en esta reunión con ustedes. Déjenme compartir, mientras comparto, les digo un par de cosas. En particular, en mi equipo, en la Superintendencia de Bancos, tenemos dos egresados de Litla, dos expasantes que son excelentes profesionales desde ya, desde temprano, que además de estar contribuyendo a la Superintendencia, tenemos la oportunidad de formarlos de una manera bastante completa, bastante holística en términos de ciberseguridad. Vamos a compartirles la presentación, por lo que para mí, obviamente, en especial, es un placer poder hablar de temas de ciberseguridad y sobre el tema de ecosistemas digitales, que es el que me compete en mi disertación. Vamos a ver. Sumamente complacido, sumamente complacido de hablar con el ITRA, con estudiantes de ITRA, con estudiantes reales, y más por el tema que compete de ecosistemas digitales, estando ahora mismo la coincidencia que estoy en el organismo gubernamental de supervisión de las entidades de intermediación financiera. Es algo que es una buena coincidencia, una coincidencia feliz, que espero pueda plasmar, un poco con el poco tiempo que tuve para preparar la presentación, pero pueda plasmar la visión propia y la visión de la Superintendencia en términos de cómo debemos asegurar los ecosistemas digitales. Y como decía el rector, el tema de la ciberseguridad está bien en boga, bien en tendencia, sobre todo porque las pérdidas son millonarias en el sistema financiero y en otras verticales donde obviamente se utiliza la tecnología y el internet, la tecnología de información y comunicación. Y entonces, una vez al grano, vamos a tratar de dividir la presentación en dos. La primera parte, voy a tratar de establecer un contexto, un marco conceptual de qué se trata un ecosistema digital, de por qué estamos hablando de ciberseguridad y luego vamos a pasar a ver específicamente cuáles son los aspectos que en términos de ciberseguridad, seguridad de información, seguridad cibernética, seguridad informática, se refieren al ecosistema digital. Bien, ¿por qué? Empezando con el contexto, ¿por qué hablar de ciberseguridad hoy día en el contexto de la negociación? Además de porque sí, además de por razones obvias, vamos a ver si puntualizamos algunas cosas que entiendo es importante que tengan en cuenta y que obviamente nos coloque una posición de entender que no solamente es un tema de moda, ciberseguridad, como podría haberse en muchos casos, sobre todo por la publicidad y el marketing, el mercadeo que recibe hoy día, sino que en verdad es un tema muy relevante, muy prevalente en la actualidad. Obviamente lo primero es la prevalencia y la conciencia global es muy diferente la situación de hoy día, la de hace unos 5 o 10 años en términos de cuán inmerso y cuán participativo está la gente en temas de ciberseguridad. Las telecomunicaciones, la tecnología de información y comunicaciones permean todas las actividades de nuestra sociedad a nivel global y obviamente teniéndose en cuenta los temas de ciberseguridad salen más a la palestra, son más notorios y la gente ha creado conciencia y cuando digo conciencia no solamente a nivel individual, a nivel de la sociedad sino a nivel institucional, a nivel de los negocios que es en el contexto que nos importa ahora mismo, nos lleva a tener esta conferencia. Entonces hay un aumento de la conciencia, lo cual es bueno, no de la prevalencia porque obviamente si es prevalente quiere decir que hay muchos temas de ciberseguridad, pero si de una conciencia que debe ser tomado como un tema de agenda importante en cualquier discusión de continuidad y de transformación digital y temas de tecnología. Lo siguiente es una dependencia en aumento de las tecnologías de información y comunicaciones, es otro aspecto obvio de por qué se habla de ciberseguridad hoy día, es importante que entiendan este aspecto. Cualquier, como decía, cualquier aspecto de la vida social, cualquier aspecto de la actividad humana, hoy día involucra alguna participación en mayor o menor medida de esta tecnología de información y comunicaciones. Y obviamente eso hace que nos vayamos preocupando más como sociedad, como individuos de cualquier problema que pueda presentarse en esta infraestructura tecnológica que mueve el comercio, que mueve la actividad humana. Ese aumento de la dependencia, obviamente hace un aumento de nuestra exposición, de las posibilidades de que seamos víctimas de nuevo a nivel individual o a nivel grupal o de una institución, una organización, a que seamos víctimas de algún ciberataque. La tercera también va a ser obvia para ustedes, el tema de la pandemia y la nueva forma de trabajo, entendiéndose la nueva forma de trabajo como esta nueva forma de interactuar de manera híbrida, que estoy ahora mismo en mi casa, por ejemplo, por temas de distribución de COVID, está previniendo COVID, no porque tenga COVID, sino porque tenemos un número de controlado de participación física, presencia física en la superintendencia y estamos controlando eso. Esta nueva forma de trabajo que exige que yo tenga todos los que trabajamos remotamente en un momento de la semana, semipresencial, presencial, no presencial completamente desde la casa, requiere que haya un despliegue de tecnología dentro de la organización, dentro de la institución, como fuera de la organización, en el caso de los empleados, de los recursos que tiene que proveer el Departamento de Tecnología y los controles que tiene que proveer el Departamento de Seguridad de Información o Ciberseguridad para que sea posible esto. Y obviamente la pandemia ha acelerado esta tendencia que había sido muy tímida antes de que la gente trabajara desde casa. Hoy día es cada vez más y más normal encontrarse con personas que están trabajando. De hecho, ayer tenía una reunión con un gremio de entidades financieras y ellos decían que inclusive los talentos de ciberseguridad están... A ellos se les está afectando esa capacidad, ese pool de talentos de ciberseguridad que trabajan en sus empresas, en sus entidades, porque a nivel global ya las compañías están contratando remotamente con mucha mayor facilidad que antes de cualquier parte del mundo. Fíjense que es una nueva... No solo por el tema de proveer tecnología, no solo por el tema de asegurar que cuando se dé el acceso se dé de manera correcta y segura, sino que además crea un problema de que la fuerza de trabajo eventualmente empezará a migrar en el caso nuestro hacia otras latitudes de manera virtual, obviamente, en una remota. La complejidad de los sistemas es otro factor que nos hace hablar de ciberseguridad a nivel general. Los sistemas son cada vez más complejos. Si un sistema es complejo, es por ende cada vez más difícil de manejar y por ende cada vez más difícil de asegurar y de asegurarse de que los controles de seguridad se estén cumpliendo o estén protegiendo la información en todo momento. Eso es otra consecuencia de lo que hoy hablamos. Cada vez son más complejos. La ironía es que cada vez que un sistema es más fácil de operar o que un sistema es más fácil de desarrollar o que un framework de desarrollo es mucho más fácil de usar, involucra niveles de abstracción mucho más profundo que hacen que la tecnología sea mucho más complicada en su interior, sea mucho más complicada de actualizar, de configurar y de tener en cuenta cuáles son las partes movibles y cuáles son las partes que tengo que asegurar. La variedad y la complejidad de las soluciones de seguridad es otro aspecto. O sea, lamentablemente, digo lamentablemente porque es lo que sucede y básicamente no puede ser de otra forma. La evolución de las soluciones, de las plataformas, de las tecnologías, de las herramientas que uso para proteger mi organización, mi institución en temas de ciberseguridad, en temas de ataques y amenazas, esa herramienta, esa plataforma ha evolucionado igual con una complejidad incremental, tal cual, de la misma manera que lo han hecho las tecnologías a las que protegen. Entonces, el problema con esto es que uno no ataca complejidad, no tiende, uno es saludable atacar complejidad con complejidad. Lo ideal es que la solución de seguridad y la metodología que uses, los procesos, sean también orientados a, sean mucho más fáciles de utilizar, sean más simples y, por lo tanto, mucho más fáciles de manejar que hoy día. Hoy día, operar una infraestructura de seguridad involucra 10, 12 herramientas por centímetro. De hecho, el número, verás, leí el otro día de herramientas y capas de protección y plataformas que se pueden colocar en una institución. En Estados Unidos, por ejemplo, va de 30 a 50. Eso se refiere al número diferente de plataformas de seguridad que hay que manejar. Eso, imagínense, en términos de integración, de cómo hacer que esas herramientas trabajen orquestadamente para proveer una solución de seguridad, pero además, cómo las configuro, cómo obtengo una información de ellas, cómo usan por valor de esas herramientas, se vuelve mucho más complicado hoy día debido a que son mucho más variadas, mucho más complejas de usar. Bien. La escasez de la fuerza de trabajo, relacionado un poco a lo que hablaba de la pandemia, este ha sido un tema prevalente desde el día uno. Ciberseguridad todavía es una mezcla de arte y ciencia. Es un tema de teoría y práctica, es un tema que todavía no lo logramos dilucidar, pero sobre todo por el factor de amenaza, de adversario, de atacante, de actor, que obviamente involucra que sea un ser humano que está atacando una institución, que sea un grupo, una nación que esté atacando una institución, y lo hace mucho más complejo. Esto hace que no haya, hay una fuerza de trabajo limitada, que no haya muchos expertos, mucha experticia, en cuanto al tema de ciberseguridad, pero sobre todo, como las amenazas están evolucionando continuamente, mis niveles de capacitación, mi velocidad a la que me capacito, a la que adquieran nuevos conocimientos, tiene que incrementar, obviamente, de una mayor manera, de una mayor forma. Perdón. Por último, el tema de la industrialización, la masificación y la automatización de los ciberataques, también nos hace hablar de ciberseguridad en el contexto de los negocios. ¿A qué me refiero? Que hoy día atacar a una institución o organización es completamente diferente a como se hacía hace 10, 15 años, cuando empezaba con esto, cuando mucha gente empezaba a hablar de esto. Cuando hablo de industrialización, que todas estas herramientas, todas estas plataformas de ciberataque, de creación de malware y de interrumpir la operación y la disponibilidad de una institución, de una organización, cuando digo industrializada y masificada, quiero decir que están disponibles, que su creación ya se hace de una manera mucho más metódica, operativa, y que puedo conseguirla a nivel, cuando digo masificaciones, puedo conseguirla con relativa facilidad y pagando unos montos que son pagables por muchísima, por muchísima gente, sobre todo si en el caso de una compañía adversa, un crimen organizado o una nación-estado. Y el otro tema es la automatización. Las herramientas ya hoy día tienen un nivel de automatización y de facilidad de uso que cualquier persona, cualquiera, puede efectuar un ciberataque en cualquier parte del mundo, desde cualquier parte del mundo. Cualquier objetivo, no importa donde estés. Estos tres aspectos no estaban presentes sino hasta hace poco, unos cinco o siete años, cuando se ve que ya un mercado, el mercado negro existía desde siempre, pero los niveles de hecho, en ciberataque se habla de monetización, los niveles de monetización que se logran para ejecutar ciberataques contra una institución, cuando me contratan, por ejemplo, para atacar, cuando contratan a un criminal para atacar a una institución, los niveles de monetización están bastante altos. Entonces es importante que estas cosas se tomen en cuenta. Bien, ya viendo el tema de la ciberseguridad, por un lado, vamos a hablar ahora de, para plantear un poco el tema de ciberseguridad. Denme un momentico, por favor, que tengo dos segundos que yo interrumpo. Este un momento. Perdón, como saben el tema de la, me va a trabajar de casa, tiene sus dificultades también. Les decía que, ya habiendo ubicado por qué estamos hablando de ciberseguridad, es importante también ver ahora cómo establecemos un marco, un conceptual de qué nos referimos con ecosistemas digitales. De nuevo, a mí me gusta partir siempre por el tema de conceptual, porque es como la única forma de, válida y permanente, permanente y que permanece, que pueda permanecer en el tiempo de elaborar un conjunto de conocimiento alrededor de un área. En este caso, entendemos por qué se habla de ciberseguridad y vamos a entender qué es lo que es un ecosistema digital. En este sentido, vamos a hablar de tres tipos de definiciones. La primera, la genérica o científica, la general, la que aparece en Wikipedia, la que aparece en cualquier, cuando usted hace una búsqueda en Internet, y es una de las más formales, una de las más antiguas. La segunda, que es una más orientada, creada por agencias internacionales y más orientada a cuál es el rol del ecosistema digital en el desarrollo equitativo, en el desarrollo sostenible de las sociedades. En este caso, por ejemplo, USAID, ONU, tienen definiciones específicas y frameworks, marcos de trabajo específicos para hablar de ecosistemas digitales. Y tercero, vamos a hablar obviamente de la definición de ecosistemas digitales en términos de negocio, en términos de cuáles son las definiciones de negocio. La primera les decía entonces que vamos a hablar de ecosistemas digitales, una definición general, y en este caso, un ecosistema digital es un sistema sociotécnico distribuido, adaptativo y abierto, con propiedades de autoorganización, tal como dice el slide, escalabilidad y sostenibilidad. Son tres aspectos importantes de lo que significa un ecosistema digital de manera general. Inspirar obviamente los ecosistemas naturales, se utiliza la palabra ecosistema para hacer analogías, como muchas cosas en seguridad y en tecnología, se usan analogías que puedan tener más resonancia con las personas, con las personas objetivos, y esta es la definición más general. Los modelos de ecosistemas digitales se basan en el conocimiento de los ecosistemas naturales, como les decía, especialmente en aspectos relacionados con la competencia y a la colaboración de diversas entidades. La metáfora de los modelos del ecosistema digital se han aplicado a una serie de áreas comerciales relacionadas con la producción y distribución de productos y servicios intensivos en conocimiento, incluida la educación superior, por supuesto. Entonces, en este caso, la definición que nos compete es aquella que habla de un sistema, de un sistema per se, de un sistema que como los ecosistemas naturales pueden crecer de manera orgánica cuando uno de sus individuos empieza a crecer interrelacionales, uno de sus elementos del ecosistema empieza a crecer interrelacionales con los demás, se autoorganiza, es una analogía interesantísima para un tipo de ecosistema, para un miembro del ecosistema digital es el Internet, una entidad que pareciera que fuera un ser vivo que crece solo, que se autoorganiza, que se adapta a los cambios, que es resiliente, que se sostiene ante diferentes problemas de operativos o de ataques, que es una similitud tiene en ese sentido y es sostenible, busca la manera de que el sistema, el sistema busca una manera de que prevalezca en el tiempo, de que pueda mantener su status quo, sus operaciones a un nivel óptimo para que el ecosistema fluya. Esa es la definición general igual, un ecosistema general que pueden ver. La siguiente definición es una definición, voy a usar esta gráfica del USAID, totalmente tomado en un documento de ellos que trata de ecosistema digital, que pueden buscarlo en Internet, o voy a ponerlo en enlace, pero puedo pasárselo luego. En donde fíjense que en el caso de una entidad sin fines de lucro, una agencia internacional como la USAID, que busca entender el impacto de la tecnología y busca que las tecnologías y las partes operativas estén en las que una sociedad, la tecnología, las infraestructuras en la que una sociedad está involucrada, tengan un impacto equitativo, un impacto sostenible en la sociedad. Y en este sentido, esta definición guarda los siguientes aspectos, además de tener tres pilares. Y dice así, un ecosistema digital comprende de partes interesadas sistemas y un entorno propicio que en conjunto empodera a las personas y comunidades para utilizar la tecnología digital. Fíjense de nuevo el tema de personas y comunidades las empodera, con el fin de acceder a servicios, interactuar entre sí y buscar oportunidades económicas. En el caso de esta agencia gubernamental, agencia internacional, lo que busca definir el ecosistema digital como un motor de crecimiento para una sociedad, un motor de búsqueda de nuevas oportunidades. Como pueden ver en la gráfica, hay tres pilares principales, sociedad digital, derechos y gobernanza, la parte de economía digital, que es la parte que a nosotros más nos hace resonancia, sobre todo para el contexto de esta charla, y infraestructura digital y la adopción. A cada uno de estos pilares tiene una connotación específica. Si se fijan que hay unos componentes que están en el anillo externo, en el centro, que hablan de inclusión, tecnología emergente, posicionamiento geopolítico y, por supuesto, ciberseguridad. Como en muchos frameworks, como en muchos modelos de tecnología, ciberseguridad, la estrategia nuestra nacional de ciberseguridad, los reglamentos, los planes estratégicos de tecnología, y la ciberseguridad, es un elemento transversal que permea todos los otros pilares. Está presente en todos los otros pilares, como un elemento de sostenibilidad y de resiliencia, por supuesto. Entonces, de nuevo, está la definición inicial, que es una definición genérica, científica, que de hecho se empezó a trabajar con esa definición, si no lo mencioné, por ahí, por los años 2000, en una agencia europea. Esta es la definición un poco más moderna de lo que significa un ecosistema digital, que quizás tiene mayor resonancia con ustedes, por todos los elementos que están a su alrededor y que implica. La definición de negocio, por supuesto, llegamos a ella, y en este caso aporta elementos diferentes, obviamente, a la definición genérica, pero van a ver que es la que más resuena en las actividades que ustedes hacen diariamente, como hacen como estudiantes de tecnología en el ITLA. Y eso no mencioné, igual que en la definición genérica, el tema de las TICs está presente, obviamente, en todo caso, no importa cuál de las definiciones tomemos, el tema de las TICs es el elemento central al ecosistema, el elemento habilitador al ecosistema, tanto en la definición general, como en la definición gubernamental, como en la definición de negocios, el tema de las TICs está allí. En el caso de los negocios, un ecosistema digital se centra en aportar valor adicional a los clientes mediante la optimización de datos y flujos de trabajo de diferentes departamentos internos, herramientas, sistemas, así como clientes, proveedoras y socios externos. Idealmente, debería eliminar los obstáculos del recorrido del cliente y permitir recorrer al cliente para llegar a un producto en específico y permitir que todos los participantes del ecosistema utilicen tecnología y sistemas de vanguardia para satisfacer sus necesidades individuales. En este caso, en el caso genérico, había tres palabras importantes, que era escalable, autoorganizado y sostenible. Aquí en el de la definición de negocios, vemos que hay tres temas importantes. Hay un tema de optimización de datos para que el ecosistema digital pueda florecer. Hay un tema de relaciones comerciales, que vamos a ver un poquito más detalle más adelante. Y un tema de diversificación de productos. En esencia, lo que significa crear un ecosistema digital para una compañía en términos de negocio, ya que a partir de ahora nos vamos a concentrar en ese concepto en particular. En esencia, lo que significa es crear un conjunto de productos conexos que comparten generalmente una misma plataforma tecnológica, una plataforma de software, un mismo sistema, y a partir de ahí desarrollar, diversificar la oferta para llegar a nuevos clientes, a nuevos mercados. Esa definición creo que más coloquial más al punto para entender qué es que se trata de un ecosistema digital. Y obviamente nos ayuda a entender mucho más el tema. Fíjense, cuando hablamos de ecosistema digital, hay un slide importantísimo de una compañía que se llama una de las principales consultoras norteamericanas, McKinsey & Company, está en la fecha del 5 de agosto de 2020. Tiene la siguiente gráfica, dice, de las 6 de las compañías más grandes del mundo, son compañías de ecosistemas digitales. Fíjense qué importante. 6 de las 7. Solamente una, Saudi Aramco, que es una compañía, si mal no recuerdo, de petrolera, de gas natural, no es una compañía de ecosistemas. Todas las demás, como ustedes saben, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que es Google, Facebook y Alibaba, son todas compañías en las que tienen un ecosistema digital de rodadería. Aquí nos referimos a que tienen una cantidad cantidad de ofertas, de servicios y de plataformas relacionadas y codependientes, quizás en algunos casos entre sí, que le permiten ofrecer una mayor diversidad de servicios y productos a sus clientes. ¿Por qué es importante tener un ecosistema digital? ¿Y por qué, de hecho, las compañías más grandes del mundo son las que tienen este paradigma, este concepto de ecosistema digital? porque básicamente las hace más fuertes, las hace mucho más resistentes a los cambios, a lo que pueda ocasionarse en el mercado, porque obviamente si tienes 100 productos, 50 productos y falla uno de ellos, el impacto es mucho menor a que tu cartera de productos tiene dos o tres cosas, dos o tres tecnologías. Y en este caso, como van a ver en la gráfica siguiente, no es solamente productos que están directamente relacionados o que son iguales, sino una diversidad. El caso, de hecho, más interesante, esta es la fuente, Morden Digital, del artículo de la gráfica, es más interesante, obviamente, de ecosistema digital y que a todos nos resuena, quizás a alguno le haga más sentido a Apple, quizás a otro le haga más sentido a Microsoft, pero en el caso de esta gráfica que he tomado prestada, de Morden Digital, el tema de Amazon es un ejemplo importante. Yo les decía hace un rato que para desarrollar, fíjense, si lo leen, todos verán productos e incluso compañías que ya han visto, Amazon Studios y a Prime y lo que tiene la película, el tema de Amazon Web Services, AWS, que es el corazón del ecosistema digital, de hecho, es el corazón de toda la oferta y el génesis del ecosistema digital de Amazon tenga para sus apuntes que es AWS, ellos establecieron una base de servidores, un número de servidores, un par que da centros de datos a nivel mundial para mantener sus operaciones de comercio electrónico, que era básicamente lo que hacían, pero después veían que tenían un superávit de procesamiento y de almacenamiento, de procesamiento de CPU, de almacenamiento y de memoria, dicen, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, por ahí nació Amazon, AWS, pero de ahí se sustentan otros productos digitales como el Robotics, el Alexa, el Fire TV, el Echo, Marketing Services Payments, Twitch, que es la plataforma de colaborar que seguro ustedes como jóvenes, como estudiantes la conocen para ver temas de videojuegos, todas son desarrolladas a partir de AWS, entonces el tema es eso, el tema principal es que un ecosistema digital me permite tener esa variación de producto que me permite subsistir y la variedad ya es amplia y la mayoría de los ecosistemas conocidos abarcan múltiples industrias e involucran diferentes sectores de la industria, socios, competidores, clientes, empresas. A mí me gusta cuando estaba investigando para presentación me gusta un tema que creo que es crucial para eso, los que buscan los ecosistemas digitales hacer un cambio del enfoque de control y centralización típico de los monopolios, vamos, es discutible si esto es un monopolio o no, pero no es el tema de esta clase como dirían, pero cambiar el paradigma y el enfoque de controlar y centralizar por uno que sea más una mentalidad que sea de conectar y combinar, ¿ok? Cuando estableces un ecosistema digital lo que a ti te interesa no es el control, lo que a ti te interesa es la combinación y la conexión y la interconectividad, ¿ok? Esa es la prioridad. Si fuese control de hecho no fuese un esquema disruptivo como es hoy día, nada que en tecnología el control es un tema, es una utopía que no, es muy difícil de obtener. De nuevo, es debatible, pero algunos sabrán a qué me refiero. Entonces, es importante que se queden con este concepto, ¿no? De combinar y conectar y de que se queden con el concepto de que el ecosistema digital yo creo que en el ámbito que a ustedes más les interesa, no la parte académica de genérico científico, no la parte de cómo desarrolla una sociedad a través de economía de ecosistema digital, sino a través de cómo se elabora, cómo una compañía, cómo una organización elabora un ecosistema para subsistir de una buena manera, ¿ok? Alguna característica de los ecosistemas digitales, ¿ok? Centrado en el cliente, conducido por datos, ¿ok? O sea, la data, la proliferación de datos, hoy día la facilidad de obtener datos hace obviamente fácil que lleguemos a producir la cantidad de datos y la cantidad de modelos necesarios para producir más productos. Es completamente automatizado, un sistema automatizado, un ecosistema digital. Es global, en el caso, obviamente, los casos que estamos poniendo las siete compañías, las seis compañías más grandes que tienen ecosistemas son compañías globales, son dinámicos, ¿ok? Obviamente, y comprenden de nuevo un entramado de tecnologías, de plataformas que en la suma, obviamente, la suma es mucho más grande que cada una de las partes, ¿ok? Eso es lo importante. Es como que se crea de nuevo, de nuevo volvamos al término ecosistema, se crea como un ser viviente, un ser que se organiza y trata de sustentarse y mantenerse a sí mismo. Bien, esta es la segunda parte, ya estableciendo un poco el marco conceptual, la segunda parte y final de la charla es hablando ya de ecosistemas digitales. Lo primero es mencionar que la ciberseguridad es básicamente hoy día para los ecosistemas digitales, ya lo dijimos que es transversal, es un habilitador y funciona como sistema inmunológico, funciona como protección para ese ecosistema, ¿ok? Es importante que tengan claro esto, ¿ok? Ya hoy día la posibilidad de que Amazon, Google, Facebook puedan ofrecer una diversidad de productos de software y de servicio, en gran medida se debe a que la parte de ciberseguridad está fuerte, es madura y puede responder a la necesidad de la hora de nuevos productos. Recuerden, en ninguna de esas empresas les interesará colocar un producto que sea inseguro o que exponga la data o que exponga significa un riesgo significativo para los clientes que la usan, que en ninguna de esas empresas les interesa eso, por lo que la ciberseguridad tiene un rol importante, posiblemente es diferente de lo que muchos pensarían. En estas empresas, en estas seis empresas, ciberseguridad, seguridad de información, seguridad cibernética, es un elemento crucial, sin eso no existe. Yo decía de hecho antes columna vertebral de la transformación digital, pero es que ha cambiado un poco más como el sistema inmunológico, lo que la mantiene operativa y lo hace resiliente. La otra particularidad que es importante tener en cuenta con ciberseguridad con sistemas digitales es la dualidad que es bueno mencionar. Los ecosistemas son así, los ecosistemas naturales son así, son resilientes en el sentido de que es difícil tú dañar un ecosistema porque si tú matas a un individuo del ecosistema, generalmente no pasa nada, si haces alguna tala de árboles en un ecosistema o si removes individuos o alguna especie, generalmente tiene su forma de compensación la naturaleza y el ecosistema. Es resiliente por naturaleza, es resistente a los cambios, a los impactos que puedan causar. Sin embargo, también sabemos que un ecosistema tiene unos puntos débiles muy especiales. Seguro han visto en cualquier documental de Discovery en algún momento que algunas especies son cruciales y si tú removes esa especie del ecosistema, el ecosistema se viene abajo. Eso es lo que son en este caso las TICs y algunas plataformas en específico de los ecosistemas con digitales conocidos. Fíjense que tienen que conservar esa dualidad, son resilientes pero son frágiles y sé exactamente dónde atacar. Y eso es lo que nos llevará ahorita al concepto central de ciberseguridad en economías digitales. que es por supuesto la seguridad de cadena de suministro. Yo les hablaba de esta conexión, conectar y promover un intercambio de información entre las diferentes partes del ecosistema. Les hablaba de eso porque quería precisamente llegar al tema crucial o el tema más importante cuando se habla de ecosistemas hoy día y es la seguridad de la cadena de suministro que seguro escucharán más seguido como supply chain. Ustedes saben que los últimos ataques más significativos del último año y medio durante la pandemia prácticamente en los últimos dos años fue uno relacionado con la cadena de suministro de software en proveedores importantes como Microsoft o compañías de seguridad y etcétera. Una gran cantidad de compañías gubernamentales de Estados Unidos de hecho y algunas alrededor del mundo que obviamente no han hecho una publicación del derecho. entonces tema conceptual entendemos que el rol de la ciberseguridad entendemos el contexto entendemos la lugar y llegamos al punto de cadena de suministro que es importante que tengamos esto y lo otro que vamos a ver que vamos a hablar brevemente es el rol del líder o del profesional de ciberseguridad ¿ok? El tiempo se está acabando vamos a ir avanzando y vamos a hacer unas definiciones como para que se queden con ellas esta definición es de ENISA la Agencia Central Europea de Seguridad e Información que dice la cadena de suministro se refiere al ecosistema de procesos personas, organizaciones y distribuidores involucrados en la creación y entrega de una solución o producto final en ciberseguridad la cadena de suministro implica una amplia gama de recursos hardware y software almacenamiento en la nube o local ¿ok? mecanismos de distribución aplicaciones web en línea y tienda y software de gestión esa definición pueden buscarla en ENISA de hecho hay un excelente artículo de ENISA que un artículo PDF un documento reporte de PDF de ENISA que tienen muchos que hablan de esto ¿ok? cuatro elementos claves de una cadena de suministro proveedor en primer caso proveedor que es una entidad que suministra un producto o servicio a otra entidad ¿ok? activos de proveedor elementos valiosos que utiliza el proveedor para producir el producto o servicio el cliente que es la entidad que consume el producto o servicio elaborado por el proveedor y activos del cliente que son los elementos valiosos apropiados del objetivo bien una entidad en este caso como decía en la definida entidad en este caso pueden ser individuos grupos de individuos y también organizaciones los activos pueden ser personas software documentos finanzas hardware y otros ¿ok? para que tengan claro de nuevo repito me voy a poner un poco porque ya estoy llegando a los 40 minutos de principal de la exposición ya de hecho estoy en los 40 minutos lo principal aquí es entender que para el ecosistema digital hoy día si quieres atacar de manera quirúrgica y atacar y asegurar de manera quirúrgica el tema del ecosistema digital concéntrate en la cadena de suministro en el supply chain y tener una alta probabilidad de tener éxito en protegerlo ¿ok? lo digo porque cuando uno va a asegurar algo puede empezar desde cero puede tener una idea vaga pero si entiendes de una vez el elemento crucial del ecosistema digital que en este caso el supply chain pues tienen la posibilidad de tener más éxito también ahí se puse el url del reporte también las técnicas de ataques usadas para comprometer una cadena de suministro ¿ok? infección de malware ingeniería social ataques de fuerza bruta explotación de vulnerabilidad en software explotación de vulnerabilidad en configuración ataques físicos o modificación inteligencia de fuentes abiertas y contrabando ¿ok? fíjense que estos son cuadros uno de ellos muchos cuadros que tiene valiosísimos en el reporte de NISA si quieren ver un reporte rápido de cuál es el panorama de las amenazas en el supply chain en la cadena de suministro quieren entender cuáles son las prioridades que deben tener en cuenta y por ende quieren entender cómo asegurar un ecosistema digital es un buen punto de comienzo este reporte de NISA ¿ok? bien para hablar del rol de ciberseguridad que si no me equivoco es el último punto que vamos a tratar fíjense que con lo cual el contexto esta es una gráfica del foro económico mundial una de las más recientes que una encuesta de cuáles son las mayores preocupaciones para tu compañía fíjense que de tercero está ciberataques de tercero junto con falla de la industria de sectores ¿ok? está ciberataques y fraude de datos debido a un cambio sostenido en los patrones de trabajo o sea ciberataques de exactamente el contexto de ahora como tercera preocupación a un pool de compañía a la que se le hizo esta encuesta que una encuesta hecha por un organismo de alta credibilidad como el foro económico económico mundial ubican a la ciberseguridad a los ciberataques y la fraude debido al cambio sostenido en los patrones de trabajo como tercer riesgo o preocupación más importante dentro de la compañía por eso es que importante hablar de ese tema por eso es que esto nos da un pie para hablar de cuál debe ser el líder de los profesional el rol de los líderes o profesionales de ciberseguridad al momento de asegurar un ecosistema digital ¿ok? pongo esta gráfica sobre todo porque es común que uno encuentre como una fuente fidedigna valiosa que uno pueda que uno pueda sustentar que sea que sea veraz ¿ok? es lo que quería decir al momento de justificar por qué estamos trabajando tanto en ciberseguridad el foro económico mundial y sus encuestas es uno de ellos importantes yendo el rol directamente a lo que debe hacerse debe tener un rol primariamente de evangelizar ¿ok? es importantísimo evangelizar sobre la ciberseguridad a nivel del comité ejecutivo o al nivel de obviamente de las máximas autoridades de la institución o de la organización cuando no hay un comité ejecutivo el presidente los jefes los gerentes los directores ¿ok? evangelizar quiere decir obviamente tener en cuenta la gráfica como la que tenía anterior y entender que es un problema global que es un problema de conciencia global que tenemos que tener bien presente explicar por qué es crítica para el desarrollo de las actividades productivas por qué la ciberseguridad es crítica para el desarrollo de las actividades productivas y asegurarse de que las estrategias comerciales y digitalización de la empresa aborden los riesgos cibernéticos e incluyan medidas de ciberseguridad que esos son tres roles que si los cumplen de nuevo los colocará una mejor posición a nivel organizacional a nivel de sus instituciones para poder vender el tema de ciberseguridad y esto un poco yo veo yo vi el programa de la conferencia veo que va a estar el director del CECIR Nacional Carlos Leonardo un antiguo compañero va a hablar de la estrategia nacional de ciberseguridad va a hablar de temas que son importantes en nuestro país y que están orientados a la ciberseguridad pero aquí solo lo dejaba igual con los tres pilares de la ciberresidencia global que es a eso a lo que se refiere en este caso el foro económico mundial uno es la promoción que es básicamente lo mismo que evangelizar sobre el tema o sea promover y promocionar los temas de ciberseguridad con los colegas con los compañeros con entidades afines con instituciones afines hacer este tipo de actividades que estamos haciendo de concienciación de intercambio de información de educación que obviamente ayudan a la comunidad a establecer una mayor conciencia si ha estado alerta por el tema de ciberseguridad el otro es cumplimiento el cumplimiento de las regulaciones de las normas el cumplimiento de los estándares y de los objetivos de negocio el cumplimiento basado en gestión de riesgo que debemos poseer es otro elemento importante es otro pilar importante de la ciberresidencia en el global y la cooperación que en temas de ciberseguridad es absolutamente necesaria y sin eso no se puede hacer nada lo digo con un acento y pongo en negrita y en mayúscula necesaria necesaria porque es de los temas que más se toman por se descuidan que más se toman más pasan desapercibidos o más más creemos que no es importante creemos a veces que es mucho mejor establecer una herramienta la última plataforma el farware de nueva generación el último producto de anti-malware y se nos olvida que el tema de cooperar y compartir información es tan crucial o más importante que tener esa plataforma en algunos casos obviamente de nuevo el rol del líder y los tres pilares para que tenga una conciencia más o menos donde está y recapitulando un poco ver entonces el marco conceptual de lo que significa por qué hablamos de ciberseguridad qué tipo de definición de ecosistema digital tenemos cuál es la que nos compete en el caso de negocios como hablamos de ecosistema digital en contexto de negocios qué es lo más importante que debo tener presente en este caso la cadena de suministro el supply chain y las cosas que debo hacer como líder de ciberseguridad aquí solamente les dejo algunas cosas que pueden encontrar en internet navegando a mí me gusta fíjense que siempre son tres pilares en este caso son más 10 pasos a la ciberseguridad pero se recuerdan que al principio decía que había mucha complejidad en sistemas y que la ciberseguridad debería ser simple por eso que me gusta tener raíz como esta que si quieres tener algo que te diga básico lo que debes hacer en pocas cosas donde te debes orientar pues empieza por ahí es una buena forma de comenzar este está del Centro Nacional de Ciberseguridad de Inglaterra seguro Carlos les hablará de una documentación similar que tenemos acá en República Dominicana como son los pasos principales que deben hacer para asegurarse guías que guías a nivel individual a nivel de un líder de ciberseguridad esta es de Inglaterra y estas son mucho más simplificadas todavía pero para un individuo una persona de los cuatro pasos para mantenerse ciberseguro fíjense que aquí tenemos básicamente en las diez tenemos todos los aspectos gestión de riesgo el entrenamiento y la concienciación la gestión de activos la arquitectura y configuración de sistemas gestión de vulnerabilidades gestión de identidades de acceso seguridad de datos login y monitoreo gestión de incidentes y fíjense obviamente está seguridad de supply chain que fue incluida recientemente en estos 10 pasos de seguridad de de Centro Nacional de Ciberseguridad de Inglaterra obviamente por la razón por el tema de los ecosistemas digitales y por la prevalencia de las contras CISA recientemente de hecho CISA la agencia gubernamental de seguridad de infraestructura de los Estados Unidos CISA el tal escudito tiene ahora mismo en este mes de la concienciación en temas de ciberseguridad tiene varias charlas y una de las cosas que está más proporcionando más promocionando perdón es el tema de cuatro pasos para mantenerse ciberseguros fíjense de nuevo cuatro pasos que dicen enciende la autenticación de multifactorial el MFA el 2FA como lo quieran llamar mantén tu software actualizado parcha los sistemas ponlo parcha de seguridad piensa antes de abrir piensa antes de navegar a un portal que parece que no parece que parece maligno que no parece genuino antes de abrir un correo antes de abrir un attachment y usa password fuerte un sistema de gestión de password fuerte para que pueda hacerlo de nuevo un problema complejo si habla ecosistema digital es un tema complejo pero como lo vamos a asegurar como vamos a buscar que esté cada vez más robusto con pasos simples es lo que se busca con este tipo de friendbooks el tiempo me agarró ya hemos llegado al final muchísimas gracias por la oportunidad creo que ahora toco una sesión de preguntas que estará modelando el equipo del ITA gracias por escuchar así es expresamos nuestro agradecimiento al ingeniero James Pichardo por su amable participación en la conferencia seguridad en los ecosistemas digitales gracias por aportar sus conocimientos y experiencias en esta feria de seguridad informática ingeniero Pichardo como bien indicó vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas así que a todos nuestros invitados si tienen consultas o inquietudes este es el momento por favor colocarlas en el chat de Q&A voy a empezar correcto primera pregunta realizada por el señor Juan Ramírez dice él cómo deben prepararse las empresas para mitigar los ataques de ciberseguridad que cada vez son más avanzados muy bien hablamos un poco de eso durante la charla pero válida la pregunta empecemos siempre Juan por entender la complejidad del sistema entender la complejidad de la tarea que es proteger una empresa contra ataques de ciberseguridad como lo ha dicho con ataques de ciberseguridad cómo lo voy a hacer recuerda con temas simples con frameworks de trabajo simples con herramientas que sean fáciles de gestionar y manejar con fuentes de datos que pueda manejar mi equipo con herramientas que pueda utilizar mi equipo empieza estableciendo me gusta decir es empezar a establecer un programa de ciberseguridad pero quizás eso si estás empezando sea un poco abrumador yo creo que si si empiezas por los si aplicas los cuatro pasos que sugiere CISA para asegurar la información estarás en una muy buena posición para detener para responder a los ataques ok creo que si tú empiezas por los cuatro pasos de CISA y luego implementas los diez pasos del centro nacional de ciberseguridad de Inglaterra o similar como el que tenemos acá esta es una buena si lo implementas con una metodología con un proceso específico esta es una muy buena posición para responder al ataque ya hay temas un poco más avanzados de frameworks de ataques que toman en cuenta las tácticas técnicas de procedimientos de un atacante pero quizás se salen un poco del scope comienza con algo simple Juan comienza con pasos que puedas seguir con pasos que tú entiendas y sobre todo con pasos que puedas comunicar a la gerencia a la alta gerencia ok vamos a discutir este programa concientiza a tus compañeros de trabajo a tu organización sobre temas de seguridad es una de las formas más efectivas bien continuamos con Felipe Antonio que dice que por qué los ataques de ahora son diferentes a los de antes bien interesante Felipe desde el punto de vista tecnológico si hay una sofisticación un poquito mayor pero en la base la base Felipe no es muy diferente a los ataques de hace 15 años se trata igualito de sistema igual de sistemas digitales de los vectores de compromiso los vectores de ataque son muy similares a los de hace 10 o 15 años lo que varía es lo que puse en uno de los slides sobre todo lo que varía hoy día lo que sí lo hace diferente es que un malware una herramienta de ataque no existía como tal en el pasado no existía como una herramienta que yo pudiera ir a un mercado negro y comprarla y que tenía un instructivo y que tenía una forma de monetizarla la gran diferencia hoy día es que los mismos factores de ataque que existían antes y que los atacaba solamente una persona que tenía mucho conocimiento de tecnología y de ciberseguridad y desarrollo de software y de ciencias de la computación era lo que podía realizar hoy día cualquiera cualquiera un abuelo un abuelo un niño un jovencito de 15 años puede interrumpir las operaciones de cualquier organización puede parar un ducto de gas de un país como hemos pasado en Estados Unidos una cadena de suministro de comida de carne esa es la diferencia si tú vas a hablar de algo diferente que hoy día están industrializados masificados automatizados se monetizan cosas que son muy diferentes de la de ahora por eso es que hoy día tú ves tanto en los periódicos las noticias el tema de ciberseguridad porque antes era un tema de nicho un tema de raro hoy día es muy fácil tú ir y comprar las herramientas seguimos con Arnaldo si Arnaldo dice si la cooperación es importante y la nube comunitaria ayuda enormemente en ese aspecto como las empresas a nivel de ciberseguridad trazan o delimitan la delicada línea entre compartir conocimiento o exponer avances de sus propios recursos de innovación en un ambiente de constante cambio y altos estándares de competitividad wow muy buena pregunta Arnaldo un poquito compleja tiene como dos o tres preguntas embebidas pero creo que entiendo el tema de la cooperación es importante y habla de traza una línea limitada entre compartir conocimiento y exponer avances de tus propios recursos tú lo que quieres dice es como esa posible dicotomía que puede existir en que tú me dices vamos a cooperar vamos a intercambiar información pero como como choca eso con que yo no exponga mi innovación mi propiedad intelectual y esas cosas si si va por ahí la pregunta que espero que vaya por ahí por el tiempo si va por ahí la pregunta hay metodologías de compartir información y de cooperar Arnaldo que no que garantizan repito garantizan que tú no compartas ninguna información confidencial o propiedad intelectual dentro de tu empresa dentro de tu institución y esa información que compartas le es valiosa a la institución para aprender cómo cómo enfrentar ese ese ciberataque que antes no podía enfrentar ok comparte lo que se llaman indicadores de compromiso comparte técnicas tácticas procedimientos que tú no tienes que dar detalles cuáles fueron las direcciones IP o qué software atacaron o qué procedimientos tú usas no solamente das las características de los indicadores de cómo fue el ataque sin revelar nada de tu organización creo que por ahí va había un par de preguntas ahí que creo que leí entre líneas pero espero que haya sido por ahí el asunto puedes compartir sin ninguna manera sin ningún problema puedes puedes cooperar de manera segura y no preocuparte porque vaya a exponerme a tu empresa bien Starling Jiménez dice después de acabar la carrera de seguridad en ITLA ¿qué nos recomienda para seguir aprendiendo más sobre seguridad? bueno de hecho dos compañeros de ustedes graduados de la ITLA fueron a la supervivencia de banco a trabajar como pasante hoy día son empleados de la supervivencia de banco obviamente la oportunidad no es para todos pero no es posible acogerlos a todos quisiéramos pero creo que Stalin esa es una buena forma de trabajar lo que yo veo en estos pasantes que tenían como esa hambre y trabajaron inmediatamente creo que antes inclusive de estar graduados completamente fueron como pasantes y fueron a exponerse al mundo real a mí me ha encantado como dije al principio de la charla me ha encantado porque ellos ahora mismo están expuestos a un nivel de conocimiento que no es usual en el sector y que obviamente lo va a impactar espero profundamente en su carrera entonces emplearte lo más rápido posible hacerte útil proveer valor en alguna organización porque eso te va a fogiar y te va a dar si no puedes trabajar tan rápido como lo hicieron nuestros dos miembros del equipo analistas de ciberseguridad continúa con la educación mira yo digo hoy día que en YouTube está todo o sea YouTube está yo creo que yo tengo años que no invierto en temas de certificaciones o de entregamiento porque básicamente todo está en YouTube continúa que debes hacer continúa continúa teniendo hay muchísimas fuentes gratis si no puedes pagar un curso no es excusa continúa aprendiendo que YouTube es gratis y la información que está ahí muchas veces es mucho más de la calidad que lo que puedes comprar comercial patricio patricio pregunta ¿cuál mecanismo adicional podemos utilizar además de los tradicionales como antivirus y firewall para las empresas? los tradicionales antivirus antimalware hay una hoy en día patricio está muy de moda lo buscan el tema de detección y respuesta en endpoints cuando se habla de endpoints se refiere a PC servidores móviles tabletas todo lo que todo lo que usa un usuario utiliza un usuario o una empresa para procesar datos para ingresar datos en inglés se llama EDR endpoint detection and response es lo que lo que más se utiliza hoy día para responder incidentes y es el complemento perfecto a nivel de host a nivel de endpoint para proteger una empresa de nuevo endpoint detection and response que hoy día como todo en ciberseguridad que es un tema en donde el mercadeo es muy fuerte hoy día se llama XDR en vez de EDR extended detection and response voy a contar también esa sigla y hay varias la verdad pero creo que si va por ese lado que lo que me gusta del EDR que te te oriente hacia una respuesta inciente hacia la visibilidad hacia entender que lo que pasa en una en una infraestructura creo que sería un buen punto de comienzo para complementar bien Stalin Jiménez hace otra presenta otra inquietud y dice que diga cinco herramientas claves que debemos aprender si Stalin buena pregunta yo no sé si antes el fogueo en ciberseguridad es importante exponerse a lo que se usa como para para defendernos el utilizar herramientas específicas el entender los ataques importantes entender las herramientas importantes pero sabes que yo estoy en las últimas presentaciones que estoy haciendo tanto como esta como para cualquier banco o institución o de inclusive de carácter internacional a mí me gusta hablar mucho de los procesos y los procedimientos o sea herramientas las vas a encontrar mucho que se yo te puedo decir igual herramientas open source hay muchísimas hay suites de EDR que los componentes puedes encontrarlos gratis en internet puedes probarlo hay herramientas de análisis de datos de ciberseguridad que son gratis puedes bajarle probarla pero ten pendiente siempre de los procesos ten pendiente si tú si tú sacrificas al aprender una herramienta y lo sustituyes sacrificas entre comillas y lo sustituyes por aprender bien cuál es el proceso de gestión de vulnerabilidades que debe seguir una empresa ese proceso entenderlo de principio a fin y quizás introducir las herramientas allí te va a ser mucho más provechoso que porque tú una herramienta no disminuyendo la importancia pero sí los procesos en el mercado conceptual hoy día te va a dar un edge competitivo una ventaja adicional que no tendrán otras cuando tú entiendes el proceso porque cuando tú usas una herramienta tiendes a tiendes a hacerte muy experto en esa herramienta pero no entender lo que estás haciendo ok entonces yo diría que hoy día concéntrese más en procesos de gestión de vulnerabilidades de gestión de riesgo de cómo funciona una tecnología cómo funciona otra pues al final la herramienta tú vas a dar cuenta que no importa cuál sea tú vas a utilizar cualquiera ok entonces proceso primero y la parte conceptual gestión de vulnerabilidad gestión de riesgo empieza por ahí y las herramientas vendrán solas bien Kevin Komska pregunta actualmente ¿quién es el mejor representante de la seguridad informática en República Dominicana o mejor dicho la persona más reconocida en esta área no lo sé Kevin hay muchas personas valiosas en República Dominicana hay muchos profesionales valiosos si te digo algo voy a unir la pregunta con la de Stalin si te digo algo que yo entre mis colegas quizás he visto un grupo que le ha puesto más atención a las herramientas que a los procesos y a los conceptos entonces no sé cuál es esa persona me vienen un par de personas a la mente pero quizás no les haga no es bueno nombrarla porque quizás dejaría a otra persona a otro de mis colegas que se sentiría mal porque lo nombré por eso no voy a entrar en nombre pero si te diría que hay un grupo valioso de hecho de hecho oye en la en dentro del programa está Rilke Petrovsky que es un amigo y guau siempre se me olvide el nombre del compañero eso perdóname pero hay un grupo Carlos Leonardo que es el director de Cecilson tú vas a encontrar ese grupo Stevenson también lo vi Rainier o sea el la lista de presentadores que está en esta conferencia de hecho mira que bien salí de esta como salí de ojo de la patana la lista de presentadores que está en esta conferencia de hecho real y efectivamente es una buena lista de los profesionales más reconocidos ahora mismo en República Dominicana en temas de seguridad y vamos a la otra para no hundirme más si ya vamos a finalizar con estas tres preguntas una de Ismael otra del señor Juan y una pregunta anónima entonces iniciamos con Ismael Martínez dice cuando ocurre un ataque cuáles herramientas de auditoría se utilizan cuando el ataque es mitigado dígase para tratar de rastrear el ataque ya en un ataque post ataque tú inicias un proceso que se llama un proceso que se llama un proceso de gestión de incidentes o respuesta al incidente la auditoría lo veo más un poco un poco más previo a la incidencia de un ataque como preparación para verificar que en la auditoría se verifica que los controles existen si tú estás preparado eventualmente estarías preparado por un ataque quizás en auditoría quieres hablar de análisis forense post ataque de qué fue lo que ocurrió y dígase qué herramienta hay varias de nuevo hago la aportación de que preocúpese más por el en este caso preocúpate más por el proceso formal de gestión de incidentes proceso formal de respuesta de incidentes de inteligencia de amenaza más por la herramienta ok pero de nuevo hay muchas si buscas en open source gestión de incidentes de fuente abierta open source incident management open source incident response vas a encontrar muchas herramientas que te ayudan a eso post ataque que es lo importante de nuevo la preparación antes del ataque verificar que los controles existen que tienen las defensas colocadas y que las estás probando continuamente y después una vez ocurre el ataque iniciar un proceso de análisis y de mitigación contención y de respuesta y recuperación que pueda llevarte a un estado normal nuevamente ok un asistente anónimo dice ¿cómo sé que estoy preparado para trabajar en una empresa? muy bien muy bien excelente nosotros en particular anónimos creo que creo que ese es el bueno en particular lo que yo busco voy a hablar de mí particularmente yo veo y creo que no es usual que diga este tipo de cosas pero yo veo más que una persona que sepa manejar muy bien una herramienta yo veo elementos en el carácter que son importantes el tema de la apertura a nuevos conocimientos el tema del respeto y el buen manejo para un colaborador o para un supervisor es importante el manejo de conceptos también es importante obviamente por lo que he hablado hasta ahora puedes inferir que es importante para mí eso tiene de nuevo el respeto el manejo adecuado la apertura a nuevos conocimientos y esto de apertura es complejo esto no es tan fácil te encuentras con muchas personas que creen que saben mucho y al final cuando tú las evalúas no saben tanto pero que tú estés abierto y tengas la humildad para asimilar nuevos conocimientos y que alguien te enseñe es importante y que de nuevo te puedas manejar y puedas eso es más en mi caso es más importante yo empleo más a personas así que de otro tipo hay ciertos temas de carácter que son importantes para trabajar en ciberseguridad la seriedad el compromiso son muy importantes en ciberseguridad por supuesto que quizás otras cosas haya otros temas pero en ciberseguridad es así bien y finalizamos con Juan Ramírez que dice tengo otra preguntita existen diferentes certificaciones en el ámbito de la ciberseguridad ¿cuál usted cree que podría ser que podría ser las más importantes? bien aquí igual aquí igual que mencionar a alguien mencionar una certificación miren yo debo insistir son fastidiosos insistir en el tema de conceptual pero preocupense primero por entender o sea porque cuando uno va por la certificación hay una orientación muy marcada en cómo pasar la certificación y cómo pasar los elementos que debo estudiar para esas certificaciones específicas y esos son los que me aprendo dediquen tiempo a esta formación que reciben en el ITA esta formación que reciben esta formación académica que reciben para entender los conceptos y luego denle un segundo de vista las certificaciones si voy a nombrar certificaciones mira creo que las de Comtía Security Plus son unas buenas que dicho sea de paso una 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 miembro de mi equipo Kendra Mazara da clase tiene clase de eso en LinkedIn LinkedIn Learning la parte de aprendizaje de LinkedIn da una clase de una clase completa de Security Plus que yo creo que es una buena forma de iniciar en el tema de ciberseguridad una certificación que es bastante asequible y que cubre todos los elementos importantes esa sería una después de ahí CISCP Ethical Hacking Certified Ethical Hacking también pueden ser buenas pero yo creo que sí que de manera general la de Security Plus sería un buen comienzo que te prepara para otra después de ahí si te digo que la que la industria más o menos ve la CISCP la ven con mucha con mucho con mucho respeto la cual la buscan mucho ok ahora mismo también parte de seguridad ofensiva también pero empieza por ahí por Security Plus empieza por lo básico tú sabes gatear caminar y correr bien bueno tenemos otras preguntas en el chat pero ya hemos finalizado la sesión de preguntas y respuestas de este día de hoy reiteramos nuestro agradecimiento señor Pichardo por su participación en esta mañana así que aprovechamos así que aprovechamos así que aprovechamos chicos para recordarles las demás charlas que se realizarán el día de hoy a las 3 de la tarde resiliencia cibernética tras amenazas persistentes avanzadas con el expositor Stevenson Solano a las 7 de la noche estrategias para asegurar el comercio electrónico con el expositor Reynier Moquete entonces nosotros en la institución estamos buscando siempre la mejora continua en lo que hacemos y responder las necesidades y expectativas de todos ustedes por lo que al finalizar esta conferencia recibirán una encuesta que solicitamos completar así que sin más para concluir este acto invitamos a nuestro vicerector académico Víctor Henry quien ofrecerá las palabras de cierre Muy buenos días a todos James muchísimas gracias de verdad por compartir todo el conocimiento que has adquirido durante estos años un placer con todos nuestros estudiantes invitados para nosotros es de suma suma importancia promover realmente estos temas de ciberseguridad agradecemos también a nuestros estudiantes a todos los que están asistiendo acá y que se quedaron atentos a la exposición de James Pichardo sé que fue de muchísimo provecho ¿no? la ciberseguridad hoy en día pues es quizás una de las profesiones más importantes en la actualidad o sea ahora mismo anteriormente se hablaba quizás de proteger los sistemas tanto a nivel de data y a nivel de infraestructura pero ahora mismo con el internet del todo prácticamente la industria el avance que vino por la pandemia del COVID-19 pues estamos viendo que realmente estamos hablando de proteger personas estamos hablando de personas estamos hablando de proteger vidas incluso ¿no? es decir que el precio el valor de la ciberseguridad realmente es incalculable o sea que de verdad los invito a todos a que se mantengan conectados que se mantengan y disfruten de estos tres días realmente la apertura del evento no pudo ser ser mejor con James y nada de verdad les agradezco a todos su presencia y cuenten con el ITLA para promover todos estos temas y para desarrollar las competencias que necesita el país y que necesita realmente la industria a nivel mundial así que muchísimas gracias y un placer un placer un placer Víctor y a todos babay a todos muchas gracias un placer un placer Gracias por ver el video.